Bienvenidos a Hablando de Seguridad. Soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Hoy estoy con Mariano Centeno, ingeniero de preventa de seguridad de Distegna. Bienvenido Mariano. Pregunta clave. A los que gestionamos seguridad informática nos preocupan los procesos antes, durante y después de un incidente. Pero en realidad no nos preocupan los procesos. Lo que nos preocupa es la desconexión que hay entre esos procesos. ¿Qué pensás vos y qué tienen desde el lado de Distegna para solucionar este tema? Bueno, básicamente, como bien decís, hay un tema que es antes de un ataque, durante y después de un ataque. Y hay diferentes herramientas. Pero lo más importante es tratar de lograr una solución que sea del tipo de una arquitectura y no herramientas sueltas para resolver el problema. Entonces, en especial, para después de un ataque, están las aplicaciones de, digamos, de AMP, que sería Malware... Sí, adelante, vamos a seguir adelante. Protección avanzada de Malware. Bien, el tema de protección avanzada de Malware, o sea, vos lo pones, digamos, en la tercera etapa, en la etapa de la remediación. En realidad, tenés una información genérica desde el momento de que hay un ataque o suponés que puede haber una brecha de seguridad, porque un archivo puede ser inicialmente ok y después puede mutar a ser un archivo dañino. Correcto. Ahí te va a saltar una alarma o vas a tener un problema de integridad. Entonces, debido a que hace un análisis retropectivo, vos podés ver cuándo sucedió, dónde sucedió y seguirlo. De manera de poder ver cuál fue el paciente cero, analizar toda su trayectoria y poder ver en cuántas endpoints fue atacado. En ese momento, si conoces lo que pasó y durante toda su trayectoria, podés aplicar alguna remediación. Y cuando aplicás la remediación en esos equipos, automáticamente eso se traslada a todos los demás equipos para lograr una protección completa. Bien. Eso sería una respuesta después del incidente. Ahora, ¿cómo correlacionamos esto dinámicamente con el antes del incidente? Bueno, el antes del incidente se referiría, por ejemplo, a un firewall o en el caso de digamos, de acceso por VPN, tendríamos los software o las aplicaciones de AnyConnect y también los sistemas de autenticación. Si eso lo tenemos en forma sólida, configurado, podemos tener una buena respuesta frente a ataques. Durante un ataque, entonces, si eventualmente hay algún tráfico que pasa, tenemos, por ejemplo, los IPS de Next Generation y Appliance, que son para ver los mails o el tráfico de web. Bien. Cuando vos me das toda esta descripción, a mí lo que me viene a la cabeza es el Umbrella de Cisco. Pero, en realidad, lo que vos estás contando es bastante más específico en cuanto a herramienta. Claro. En el caso de la Umbrella, básicamente, la mayoría de los ataques de ransomware suceden a través de mail, que es el típico vector número uno de ataque. Y muchos de ellos usan el DNS. Entonces, cualquier protección que te tengas en la capa de DNS, vas a lograr una adecuada seguridad en tu red. Ahora, es interesante que Umbrella no sólo usa DNS, porque si en una aplicación tenemos grabada interiormente una dirección IP, en ese caso, digamos, el query al DNS no existiría. Entonces, Umbrella también te lleva una lista de todas las direcciones IP que pueden ser dañinas, correlaciones entre diferentes sitios web, sitios web que recién se han creado y tienen alto tráfico, que son probablemente otros puntos de ataque. Bien, Mariano, la estrategia nos quedó muy clara. Ahora, ¿qué herramientas de Cisco quedarían involucradas dentro de esta estrategia que describiste? Bueno, también está SteelWatch, porque suponete, gran cantidad de tráfico es encriptado. Entonces, muchas veces no podemos saber lo que está adentro del paquete. Pero sí, vemos el comportamiento a través del tiempo, sabemos lo que puede suceder. Entonces, luego que tenemos esa información, cualquier comportamiento anómalo que sucede en el tiempo, sería un disparador de una posible brecha. Y entonces, eso es otra forma de obtener información. ¿Y quién te da la información? Los diferentes dispositivos Cisco que transmiten a través de algún protocolo, como NetFlow u otros protocolos, información al análisis. Muy bien. Muchas gracias, Mariano. Y bueno, como siempre, el tema del antes, el durante, el después, y la estrategia de conexión entre esas acciones ante un evento de seguridad, es la gran preocupación de los que gestionamos seguridad informática. Esto fue Hablando de Seguridad, y síganos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video